bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuadores saludos amigos jorge bonilla en este espacio de face express el día de hoy con lo mejor en las noticias y tenemos un fuerte mensaje que le manda más que todo un cerrón de boca el ingeniero leonidas isa presidente de la conaille al señor henrico calón ministro de gobierno está las últimas críticas que había señalado este personaje en contra de la conaille y las paralizaciones es indicando que todos los acuerdos estaban en casi en un 90 por ciento cumplido y qué es lo que pasaba con la conaille que no quería respetar esto este personaje directamente estaba mintiendo pues directamente el señor leonidas isa salía remite con todo y deja bien claro que el señor está mintiendo que es un ignorante y que debe pensar un poco antes de hablar porque vemos que quiere engañar a la ciudadanía los acuerdos que se firmaron en las mesas no se han cumplido y mucho menos le han cumplido al pueblo lo principal que ellos buscaban en la última practicación y por lo cual decidieron sentarse a poder llegar un movimiento con el gobierno pero vemos que un gobierno un banquero no se puede confiar ni tampoco de sus acólitos por esto por favor te pido que nos ayudes regalarnos tu like compartido este vídeo y siguieron todas estas redes oficiales recuerda somos un medio del pueblo siempre para informarte y con esto desarrollamos y empecemos vamos siguiendo a la información primero yo quiero decir a la mayoría de los ecuatorianos creo que en este momento una movilización generalizada en la crisis económica en la crisis de seguridad seguramente habría una infiltración mucho más en términos delincuenciales porque ni siquiera ha podido garantizar en las filas de los que deberían controlar en la policía nacional en estos sectores no la no lo han hecho pero si nosotros podemos defender y asegurar en los territorios donde sí conocemos a nuestra gente eso que quede claro por ello vamos a participar también en la convocatoria de las compañeras mujeres nosotros no pretendemos en este día encabezar o lo que sea no hay una decisión hay va a haber la participación de las compañeras mujeres por el día internacional de la mujer en este caso y también en solidaridad el 8 de marzo pero el 8 de marzo efectivamente nosotros no vamos a encabezar absolutamente nada vamos a acompañar en ese proceso y ahí también se convocó para una movilización por este tema para entregar la ley de aguas el día martes 28 de marzo el presidente de la república está haciendo el mismo papel él dice ser demócrata cuando no ha respetado ningún proceso democrático en las mesas de diálogo él dice o exige respetar las leyes la constitución cuando nosotros criminalizados llama a la fiscalía nos vamos pero él se ha burlado del sistema institucional se ha burlado cuando tiene que ir a la asamblea nacional pues pandora papers ahora por el gran padrino él dice tener la razón pero cuando ha sido a través de su razón instalado un estado narcopolítico un estado donde está comandado por la corrupción y por los narcotraficantes que en sí está envuelto el mismo entonces qué podemos esperar de un presidente de esta de este talante efectivamente no podemos esperar nada y él seguramente quiere meter miedo en este caso para un nivel de reacción popular que puede haber téngalo por seguro presidente de la república ha conectado las luchas a nivel nacional y habrá en este caso una defensa nuestra con dignidad en los territorios la hemos llevado a la mesa de diálogo y no ha querido cumplirla ahí está escuchen al presidente de la república desubicado totalmente de la realidad desubicado de la realidad ahora con su lógica con su modelo del fondo monetario internacional con su modelo capitalista están acabando acabando todos los sueños la posibilidad de los ecuatorianos de vivir en este país y ahora salir con otro fenómeno de otro fenómeno migratorio como fue la de 1999 por el feriado bancario donde también el presidente de la república definía en esos tiempos como ministro y ahora lo está haciendo con total responsabilidad presidente con sus altanerías con sus voces altaneras no va a resolver nada en este país lo que no tiene capacidades para lo que ha escrito acordado con su equipo de gobierno jamás cumplirla un gobierno que instala la mentira como un mecanismo de democracia que se puede esperar por eso pedimos tenga dignidad y váyase a la casa no podemos seguir tolerando semejante actos de insulto no creo que necesitamos volver a sentar porque el gobierno nos ha mentido todo el rato dijeron que levanta los indígenas del 13 de junio si cinco mil personas de manera pacífica entregamos dos mil dos mil veintiuno estoy hablando se puede imaginar entregamos con cinco mil personas en cotopaxi los mismos problemas que hasta ahora ha sido no ha sido resuelto y no son problemas estructurales que queremos resolver son problemas todavía básicas y queremos entrar a discutir un problema estructural sería mucho más intenso en este caso los debates de las discusiones 4 de octubre fue conocido para el pueblo ecuatoriano el 10 de noviembre fue conocido para el pueblo ecuatoriano después de esos meses en junio hemos levantado porque no ha habido oídos para estos problemas si el gobierno nacional hubiera escuchado seguramente no hubiera no hubiéramos estado en términos económicos ni políticos ni ni legítimos de las autoridades en algo se hubiera ayudado a aliviar a la gente pero no lo ha hecho y ahora cambiando de ministro y cada ministro queriendo dialogar creo que no hay ninguna salida ministro cucalón presidente de la república revisen palabra por palabra lo que ustedes mismos a través de sus delegados aceptaron acordaron en la mesa en la mesa de este de minería y extractivismo ahí se quedó con absoluta claridad deben garantizar el derecho a la consulta previa libre informada pregunte a la gente por favor pregunte a los que estamos sufriendo en el territorio cuando ingresan sin ninguna planificación sobre el impacto ambiental el impacto económico todo lo que han deteriorado la el medio ambiente todo el proceso que ha dado cáncer diabetes nuestras poblaciones con altos niveles de este con este tipo de enfermedades pero no hay un plan pues ni de remediación no hay un plan de compensación simplemente hay migajas que dan en este momento y resulta que cuando resulta que el estado ecuatoriano no ha tenido garantizado ni siquiera educación porque van con todo todos esos temas se discutió a profundidad y no puede ser que ahora en la desesperación otra vez siguen queriendo quieren seguir engañando al pueblo no señores nosotros hemos sido tremendamente pacientes tolerantes pero el gobierno nacional no está respetando por eso mismo hemos llamado a un proceso de diálogo y hay que decir al ministro cucalón por lo menos lea por favor deje de ser ignorante lea el acta de paz aquí nadie ha venido en este caso a poner otros elementos que aquí supuestamente saca el tema de la duplicación del presupuesto de educación intercultural bilingüe por favor lea el acta de paz cuántos puntos fueron acordados en esos 18 días y cuántos puntos salieron en los tres meses de diálogo acordarán el compañero garia espinoza garia espinoza no quiso firmar el acta de paz justamente porque había el decreto que alcanzaba únicamente hasta tres mil dólares pero nosotros garantizando la paz garantizando este proceso de diálogo dijimos hasta los diez mil dólares llevamos a las mesas se discutió en las mesas se aprobó en las mesas y resulta que después se retroceden acaso somos nosotros los que estamos burlando somos hombres de palabra mujeres de palabra y lo que aquí el gobierno nacional en lugar de cumplir lo que se habló se acortó en las mesas con total impunidad rompió y hemos llegado a este nivel de estos asesinatos que se están dando en estos territorios porque no han cumplido en la mesa cinco que se habló sobre el hecho activista si efectivamente este es un tema ya muy preocupante el hermano mayor fue asesinado también ahora el compañero eduardo mendúa la conaille alertó 13 notificaciones a nivel nacional desde el abril del año pasado 13 notificaciones no es que hemos estado en silencio una comisión bajó justamente para que podamos tener las respuestas ese problema instalado cuál es el problema allí abrieron nuevos campos petroleros en el territorio tureno y hasta ahora hemos perdido dos hermanos en este caso el último compañero dirigente nacional de la conaille acaso no está enviando un mensaje sobre estos mismos problemas que se están teniendo en muchos territorios sobre estos problemas que ahora se amplía el gobierno nacional declaró 11 proyectos mineros con seguridad jurídica miremos lo que pasó igual él miremos lo que está pasando en las naves miremos lo que está pasando en los proyectos donde el gobierno nacional declaró zonas de seguridad y hay un proceso de militarización en este caso con recursos de los ecuatorianos pagando como si fueran empresas privadas hay una responsabilidad directa del gobierno nacional y esto no es para que de pronto algunos medios están diciendo ya no aguantamos las movilizaciones puede ser un pretexto de la conaille no señores nosotros hemos sido tremendamente pacientes tolerantes pero el gobierno nacional no está respetando por eso mismo hemos llamado a un proceso de diálogo el proyecto y frontal el ingeniero isa manda este mensaje justamente todos estamos en vilo con saber si se va a dar o no se va a las manifestaciones ya anunciadas que deberían empezar a partir de este día 8 de marzo también tenemos las novedades que el gobierno y toda su prensa pautada ha remitido muy fuerte contra el ingeniero isa el presidente de la conaille por lo toman como un punto débil del presidente lazo y saben que el señor lazo no va a aguantar una paralización más pues vemos que su gobierno más no tener apoyo ese es uno muy criticado por las últimas denuncias de corrupción que lo vinculan con todas las mafias y con lo que tendrá que ser el narcotráfico estas novedades y vemos cómo deja mal parado el dinero isa al ministro de gobierno al ingeniero de ocalón deja bien claro que aquí este gobierno cada vez que se le presiona hace agua y vemos que también nada de lo que afirma se sostiene en el tiempo porque está basado en mentiras engaños y el pueblo no es tonto y se da cuenta de todo esto con estas novedades dejamos hasta aquí este reportaje diciéndote que sigas conectado con nosotros pues es fundamental para poder tener las últimas novedades y así puedes seguir enganchado con las mejores noticias con estas novedades el ingeniero isa le deja un cerrón de boca muy amargo al señor cucalón es como despedimos el programa regalado todo el comparte vídeo y siguen todos hasta la tarde no veo mis amigos hasta la próxima chau 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 chau